Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gracias, familia de fe. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega desde tu espacio, Miradas de Fe. Yo feliz porque el Señor se place en nosotros. Y nosotros querer llevarle a todos ustedes un contenido catequístico donde juntos podamos aprender. Gracias por la fidelidad y por acompañarnos. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, Jackie. Aquí estamos nuevamente en este programa que el Señor nos ha regalado para llevar una palabra a todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación, sabiendo de que estamos acá, porque el Señor nos ha dado primero. Dicen que gratis, gratis han recibido. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido lo más precioso, la perla más precisa de todas, a Jesucristo. Estamos todavía en el tiempo de Pascua, tiempo de la resurrección y sobre todo también en el mes de María. Ay. Llevame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús. María, llévame a Jesús. ¡Pam, pam, pam! ¡Eso! Precisamente, Padre, hoy vamos a hablar de los dogmas mariano. Así que ustedes atentos vayan buscando sus anotaciones. Pero, como siempre, nos debemos a la bendición y al resumen de la semana pasada. Pero antes, también dándole las gracias y saludando a todas aquellas feligreses que se conectan con nosotros, nuestros queridos hermanos de Inmaculada TV, que siempre están en sintonía con nosotros. Eso. Y sobre todo, señores, sobre todo, a todos los de la parroquia. Ay, Santa Lucía Martí, ¿verdad? Es más bueno que es así, él tiene un fan club. También San Antonio de Padua en Los Alcarrizos, San Antonio de Padua en Gasco, y gracias también por la sintonía. También Nuestra Señora de la Fe y en San Mateo Apóstol, no se me puede olvidar. La Señora del Perpetuo Socorro, la Exaltación de la Santa Césima Cruz. Son muchos. San Benito Abad. San Elías. Son muchas parroquias. Exactamente. No terminamos, pero a todos los feligreses. Eso. Entonces vamos a iniciar, como acostumbramos, con una oración para que el Señor sea que dirija este programa. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por tu misericordia, porque nos has regalado a la Virgen María, madre de tu hijo, como madre nuestra. Que ella también venga en nuestro auxilio. Que ella nos lleve a los pies de su Hijo Jesucristo. Y que podamos nosotros tener cada día más amor, amor a la Virgen, amor a la Iglesia, amor sobre todo a las cosas del cielo. A ti sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso. Muy bien, Yaki. Ahora sí. El resumen semanal. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las apariciones de Fátima. De Fátima. Decíamos que en las apariciones de Fátima no comenzaron las apariciones con la Virgen inmediatamente, sino que lo primero fue... A través del ángel. Dios envió al ángel que se apareció a los niños. Y decíamos también que las primeras apariciones no fueron a estos tres niños que tanto conocemos, a Lucía, a Francisco y a... Lucía, Francisco y Jacinta. Y Jacinta, y Jacinta. Que me perdonen Jacinta. Sino que fue la primera aparición que hace el ángel fue a Lucía con dos amigas más que tenía. Y eso fue aproximadamente un año antes de las famosas apariciones de Fátima que conocemos. Entonces, esas apariciones no llegaron muy lejos, digamos, porque se mantuvo más oculto. No tuvo mucha trascendencia. Así es. Pero ya para que veamos cómo el Señor iba preparando ya el terreno. Luego ya se aparece el ángel que se da a conocer como el ángel de la paz. También como el ángel de Portugal. En el ángel de Portugal cuentan las memorias que tenía un aspecto como de un joven entre 13 y 14 años. Que era deslumbrante, muy blanco, medio transparente, dice Lucía. Y que les enseñó a rezar, les enseñó también a adorar y les enseñó a reparar. Recuerden que muchas veces nos quedamos solamente en el tema de la adoración, de la alabanza, pero también hay una llamada a la reparación. Y para eso también hay que hacer penitencia, hay que ofrecer sacrificios al Señor por todas aquellas personas que ofenden a Dios o por aquellos que no les interesa a Dios. Entonces, una de las cosas que mostraba el ángel era la importancia de la Eucaristía. En un momento se aparece, dice que aparece con la hostia en la mano y que la deja suspendida en el aire y él se pone de rodillas e inclina la cabeza hasta el suelo y le enseña también a los niños. Y dice que de esta hostia caían gotas de sangre que caían en el cáliz. Estaban ambos suspendidos en el aire, tanto la hostia como el cáliz. Entonces les hizo ver el ángel como nuestro Señor Jesucristo es ofendido tantas veces y tantas veces también la gente no le da la importancia a la Eucaristía y realmente le está presente su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la Sagrada Eucaristía. También veíamos como el ángel enseña también a los niños la importancia de tener presente siempre a todas aquellas personas que no honran a Dios, de orar por ellas y de ofrecer sacrificios por ellas sabiendo que quizá estas almas no buscan decir a Dios, pero nosotros también podemos hacer algo por ellas ofreciendo nuestras oraciones y sacrificios para que el Señor también les dé la conversión y para que no se siga ofendiendo el nombre de Dios. En este contexto también vemos como en la primera aparición que hace la Virgen dice que fue un día 13 de mayo. Está esta canción tan bonita que recordamos de Fátima. La Virgen María bajó de los cielos a cova de iría. Cuidado yo, me tengo que dar caña, canta. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Entonces ese día 13 de mayo ella le pide a los niños que cada 13 de mes vayan a verle que ella va a aparecer. Entonces estos niños comienzan a tener digamos esta relación tan cercana con la Virgen María. La Virgen que se aparece dice que se coloca encima de un arbusto, de una encina. Y allí entonces ella habla con los niños, pero hay un detalle que de los tres niños Francisco podía ver, pero no podía escuchar lo que decía la Virgen. Ya más o menos vamos a ver por qué, porque la misma Virgen dice que él tiene que rezar muchos rosarios. Para poder escuchar. Cuando se le pregunta, no para ir al cielo, porque le preguntaron de ir al cielo y ella le dijo que sí, que iban los tres al cielo, pero que Francisco tenía que rezar muchos rosarios porque parece que... Es una moraleja para nosotros, padre. Exactamente, exactamente. La importancia de la oración. Exacto. Y después ya me parece que en las últimas apariciones sí ya él puede escuchar a la Virgen. De estas apariciones, algo que se nos quedó en el último programa, porque realmente el tiempo se hizo corto, fue el tema de la última aparición, de aquella gran señal. La del sol. Que iba a ser la señal del sol. Dice que ella prometió, la Virgen, que iba a dar una señal de que realmente ella aparecía allí, porque mucha gente iba al lugar y veía, por ejemplo, cuando la encina se bajaba un poquito, porque era que la Virgen llegaba y se posaba sobre ella, y también cambiaba, digamos, los colores del ambiente, se tornaban unos colores un poco dorados. Yo recuerdo que hablamos de que llovió mucho. Exactamente. Y que de repente se secó. Eso, entonces no profundizamos tanto, porque realmente fue un acontecimiento que está, de hecho, en la historia, porque fue grabado, está en fotografías, como había más de 70 mil personas allí presentes. Y dice que en este momento que esta señal vino, justamente hablábamos de que había una lluvia torrencial, había muchísimo fango, y sin embargo, de un momento a otro, todo se secó. Incluso las ropas de las personas quedaron secas. Y esto quedó, digamos, también en la prensa, como la misma prensa habló de este misterio. Que todo el mundo pudo percibir lo que ahí pasó, no solamente los tres patrocitos. No solamente los niños, exactamente. ¿Qué otra cosa decíamos? Que la Virgen revela a los niños el infierno, les da una visión del infierno, que dice que había muchas almas allí y también muchos demonios, que tenían un aspecto como de un carbón encendido, pero a la vez como color bronce, me parece que decía, y que estas almas sufrían muchísimo. Y que los demonios tenían el aspecto de animales desconocidos muy grotescos. Entonces los niños también se asustaron mucho al ver el infierno. Y la Virgen decía, o sea, mira cómo sufren todas estas almas que van al infierno. Por eso hay que rezar mucho por ellas. También decíamos que la Virgen les reveló a los niños lo de la Segunda Guerra Mundial. Dice que si no hacen oración, si no hacen reparación, si no consagran a Rusia, a su inmaculado corazón, también dice que vendría una guerra peor, porque estaban viviendo el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda fue peor que la Primera, porque lamentablemente no se hizo mucho caso a la petición de la Virgen. Y también está lo del Inmaculado Corazón. Ella decía que a pesar de todo lo que va a acontecer, de todas las situaciones que también ya se estaban viviendo, su Inmaculado Corazón al final vencería, triunfará. Y todavía hay secreto padre de ella que nos han... Claro, entonces se dice que el tercer secreto, famoso tercer secreto, que se ha revelado como el atentado al Papa Juan Pablo II. De hecho, el mismo Papa Juan Pablo II dice, este secreto se ha cumplido en mí, porque él sufrió un atentado que él le atribuye justamente a la misma Virgen que no murió porque la Virgen intercedió. Dice, la Virgen desvió esa bala que le fue disparada al Papa Juan Pablo II. De hecho, esta bala, luego él va y la ofrece y la coloca en la corona de la Virgen. Ahí está todavía esa bala del atentado a Juan Pablo II. Entonces, mucha gente dice que todavía realmente no se ha cumplido por completo el tercer secreto de Fátima, porque dice que hay cosas como que no encajan. De hecho, se habla de muchos obispos que han muerto y sacerdotes y laicos. Y de hecho hay muchos perseguidos. Muchos perseguidos, pero recuerde que la iglesia ha sido perseguida de hace mucho tiempo, lo que pasa es que eso no sale en las noticias. Entonces, tenemos ahora hoy día, como está cerca de nosotros, el caso de Nicaragua, donde hay un obispo y varios sacerdotes que han sido apresados y muchos han sido expulsados de su nación justamente por profesar la fe. También, Padre, yo decía antes de irnos a pausa, que ya nos debemos a una pausa, yo decía que el Señor siempre manda como el ángel para preparar el camino. Lo vimos también cuando el Señor Jesús, porque Juan, de todas formas, era como una especie de ángel. Estaba llenando el camino para el Señor. Excelente. Todavía continuamos con el resumen. Ustedes no se muevan porque nos debemos a unos compromisos. Gracias por continuar con nosotros. Pues, en el segmento pasado estuvimos hablando sobre el resumen de lo que se trató en la semana pasada, pero ahora sí ya vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar, y siguiendo la vida mariana, vamos a hablar de los cuatro dogmas de la Virgen María. Así es, Jackie. Entonces, nosotros sabemos que la Virgen María es madre de Jesús y madre nuestra, pero Jesús, recuerden, es Dios verdadero y hombre verdadero. Por eso nosotros decimos que María es la madre de Dios. También decimos que el parto de la Virgen María fue un parto virginal. O sea que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. También decimos que la Virgen María fue concebida sin pecado original. ¿Por qué? Porque para que nazca el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnara, necesitaba también de que su madre sea sin tacha. Dice el ángel Gabriel, por ejemplo, cuando la saluda la llama la llena de gracia. Si está llena de gracia es porque está vacía de todo lo demás. Y que es lo contrario de la gracia, el pecado. Entonces, si es llena de gracia es porque en ella no habita el pecado. Y también el otro dogma es la asunción del cielo. También, entonces, decimos que la Virgen María ha sido asunta al cielo. Porque recuerden que de Jesús celebramos la ascensión y de María la asunción. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús sube al cielo porque Él es Dios, mientras que María es llevada al cielo porque ya no es Dios. Eso hay que tenerlo muy presente. Recuerden, una cosa es la veneración que tenemos a la Virgen María, que le llamamos también, una palabrita un poquito rara, la hiperdulía, que significa por encima de la veneración. O sea, una veneración que está por encima de la que hacemos al resto de los santos. Y está la idolatría, que cuando se adora ídolos. Nosotros no adoramos ídolos. Qué bueno que se aclare. Por eso mucha gente dice, no, que nosotros adoramos a María. No, no, no. A María nosotros la veneramos, pero una veneración que está por encima de los demás santos. La gente se enfoca también en los, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, en las imágenes. Exactamente. En las imágenes. Pero recuerden que el tema de las imágenes viene justamente porque Dios se ha encarnado, se ha hecho visible. Y de hecho, nosotros sabemos que, aunque Dios había dicho en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, que no se hagan imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el fondo del mar o el abismo, el mismo Dios, para darse a conocer, toma forma. El Espíritu Santo toma forma de paloma y forma de llamas de fuego. Y la mayor manifestación de Dios está justamente en su Hijo. Dice Jesús a Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, recuerden que una cosa es el ídolo, porque al ídolo es aquel a quien yo le pido la vida, a quien yo pienso que me va a resolver todo, a quien yo le entrego todo mi ser. Sin embargo, tenemos a Dios, que es el que todo lo puede y por encima de Él no hay nada. Por eso nosotros decimos que hay que amarle a Él sobre todas las cosas. Incluso por encima de la Virgen, pero claro, por encima de la Virgen, porque la Virgen no es Dios. Exacto. Y también usted hablaba en una oportunidad que a los dioses que se refieren eran los dioses paganos. Exactamente, porque una cosa es cuando nosotros hablamos de ídolos y otra cosa es cuando hablamos de Dios. Si nosotros decimos los santos no son ídolos, ¿por qué? Porque los santos, ¿qué es lo que son? Un reflejo, por decir una cosa, un reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos imitan a Dios. La vida de Jesucristo, ellos la toman y se imitan a Jesucristo. Sin embargo, los ídolos se presentan como que ellos son dioses. Por eso dice Cristo, ¿cuál es el mayor ídolo que tenemos nosotros? El dinero. Dice Jesús, no pueden servir a dos señores porque amando a uno, despreciar al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. No dijo, no pueden servir a Dios y a los ángeles. No pueden servir a Dios y a los santos. No pueden servir a Dios y a la comida o a la moda. No, no. No, a Dios y al dinero. Adoratoría mayor es el dinero. Y además dijo, César lo que del César y a Dios lo que de Dios. Exacto. Y lamentablemente muchos se jactan de decir que adoran solamente a Dios. Pero cuando vemos su comportamiento nos damos cuenta que van en busca del dinero. Claro. Más que en busca de la salvación de las almas. Por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, es importante tener esta cita presente, él habla de los pastores, de aquellos malos pastores que apacientan al pueblo de Israel, pero realmente lo que les interesa es la leche, la carne y la lana. No le interesa la vida a las ovejas. Y lamentablemente hay pastores que eso es lo que le interesa. La leche, la carne y la lana. O sea, la oveja, el fiel le puede dar como ganancia material. Así es. Entonces, vamos a introducirnos ya, de hecho, al tema. ¿Con cuál empezamos? Ahorita nos dicen que está quedando poco tiempo. Vamos a comenzar con la virginidad de María. Porque yo quiero comenzar con la virginidad. ¿Qué tiene tanta controversia ese tema? Porque es un tema muy controvertido. O sea, esa es como la punta de lanza que utilizan muchas veces los hermanos protestantes con el tema de la Virgen María. O sea, pueden creer que Jesús vino del Espíritu Santo, pero no que María haya sido virgen. O sea, si yo desmonto la idea de que María es virgen, quiere decir que María entonces fue una mujer igual que cualquier otra. ¿Por qué? Porque siguió teniendo hijos, estuvo con San José, tuvieron relaciones. Entonces, la Virgen vamos a degradarla. Y no tuviera nada especial. Exactamente. O sea, simplemente fue un vehículo que Dios usó, terminé de usarlo y ya, que él se siga conchando por ahí. Exacto. Entonces, la virginidad de María, cuando hablamos de la virginidad de María, hay un texto que nos puede ayudar mucho y que a la vez utilizan también los protestantes para decir que ella no fue virgen. Pero vamos a ver el texto completo, a ver a qué se refiere. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo. Bueno, recuerden, señores, yo he dicho en otras ocasiones que si usted quiere introducirse más en los misterios de la Virgen María, el Evangelio que más nos retrata, por decir una cosa, la Virgen María, es el Evangelio según San Lucas. Pero vamos a ver el Evangelio según San Mateo, que es un texto un poco contradictorio en este sentido de que fue virgen o no fue virgen. Al final tuvo relaciones con José o no tuvo relaciones con José. Entonces, vamos a ver lo que dicen los protestantes y lo que dice la Iglesia católica. Recordar, cuando hablamos entre los católicos y los protestantes, hay una diferencia en cuanto a la teología, exactamente, la doctrina. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que solamente la fe y la Escritura. O sea, todo aquello que no esté contenido en las Sagradas Escrituras, para ello no es válido. Mientras que los católicos tenemos la fe, claro está, tenemos la Escritura, pero también tenemos la tradición y el magisterio. ¿Qué es la tradición y el magisterio? La tradición es todo aquello que se va contando de generación en generación. Recuerden que dice... Y pertenece a la dogma de la Iglesia. Dice, vamos a explicar un poquito también qué es el dogma, dice el mismo evangelista San Juan, que muchas cosas dijo e hizo Jesús que no están contenidas en este libro, porque si se pusieran por escrito no hubiese libro en el mundo que lo contuvieran. O sea, no todo lo que Jesús dijo e hizo está en la Biblia. No todo lo que aconteció en el pueblo de Israel a nivel de la historia de la salvación está en la Biblia. En la Biblia están los acontecimientos que se han visto, que son más... Trascendentales. Trascendentales y que ayudan a la fe. Entonces, cuando hablamos de dogma, ¿qué es el dogma? Es una verdad de fe que la Iglesia ha proclamado. Por ejemplo, una verdad de fe, estamos tratando la virginidad de María. La Iglesia ha dicho, sí, la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Y esto es una verdad de fe que quizá no está explícitamente en la Biblia, pero sí de forma implícita. Recuerden que hay cosas explícitas y otras implícitas. Todo lo que la Iglesia afirma como una verdad de fe, aunque no aparezca explícitamente en las Sagradas Escrituras, siempre tiene una explicación teológica que se saca de las mismas Sagradas Escrituras. Recuerden, no somos la religión del libro. Yo te caigo al brazo limpio porque eso es lo que dice el libro. Como algunos judíos que solamente creen en el Antiguo Testamento. Exactamente. Es una reflexión que se ha hecho teológica tomando como base, claro, está las Sagradas Escrituras. Entonces, en el dogma aparece esto. En el dogma aparece una verdad que puede estar implícita o explícita en la Sagrada Escritura, pero también se toma de la tradición que la Iglesia ha vivido durante tantos años. Recuerden que no fue primero la Sagrada Escritura. Primero fue la tradición oral. Luego de la tradición oral, entonces se pone por escrito para que no se pierda la tradición. Después que está por escrito, que ya lo reconoce la Iglesia, no se puede refutar. Exacto. Entra en el canon que se llama, el canon de la Biblia que ya está fijado. Estos son los libros de la Biblia y ya no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que tomando como referencia, yo decía, la tradición y las Sagradas Escrituras, entonces la Iglesia emite un enunciado de una verdad de fe ya infalible. O sea, se llama, teológicamente, se ha pronunciado ex cátedra. O sea, desde la cátedra del papado. Es una verdad de fe que todo católico debe creer. Si usted no cree alguna de las verdades de fe, algún dogma, tiene alguna duda, acérquese a su párroco, a una persona que esté autorizada y pregúntele, padre, mire, o la persona que usted vea que esté autorizada, tengo una duda en esto o en esto otro. Pero no se deje llevar por un comentario que escuché a un vecino, que me dijo un primo, que si me dijeron que, ¿por qué? Porque la Iglesia es la depositaria de la fe y las Sagradas Escrituras hay que interpretarlas con el mismo espíritu con que fueron escritas. O sea, el Espíritu Santo es aquel que ayuda a la Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras. Y la fe no es estática, se renueva constantemente. Y si no, no existiera, por ejemplo, Sor Faustina, donde el mismo Señor le fue revelado que no está en la Biblia. Exactamente. Entonces, día a día se va renovando la fe. Ustedes no se muevan, que ahora explicamos lo que es el dogma, pero vamos a entrar ya sobre la perpetua virginidad de María luego de estos cortes. Seguimos. Qué bueno que sigues con nosotros y aquellos que acaban de sintonizar hoy en Miradas de Fe. Estamos hablando sobre los dogmas de María. Antes de la pausa, íbamos a iniciar ya sobre la perpetua virginidad. Así es. Entonces, el texto que vamos a tomar como referencia va a ser el texto de San Mateo, en el capítulo 1 del versículo 18 al 25. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este texto aparece el ángel que le anuncia a la Virgen que va a concebir por obra del Espíritu Santo. Así es. Una de las cosas que dice la Virgen es, ¿y cómo será eso si yo no conozco varón? O sea, yo no tengo relación con hombre. Aparece María desposada con José. Los desposorios son los compromisos, o sea, todavía no están viviendo juntos. Es un compromiso que ya de hecho, en el compromiso era como si ya fueran esposos, solamente que no vivían todavía juntos. El noviazgo. Es como... Pero sin noviazgo. Es el noviazgo, pero ya en su última etapa. En su última etapa. Les voy a poner un... Un ejemplo. Un ejemplo actual. Cuando las personas se casan por la iglesia, reciben el sacramento del matrimonio, hacen toda una preparación. Una preparación. Hay una preparación desde el noviazgo, hay una preparación ya que les prepara para el sacramento. Se reúnen todos los requisitos también a nivel de documentación. Y se realiza el rito del matrimonio. Bien. Digamos que se terminó el rito del matrimonio. Vamos a la fiesta. Termina la fiesta. Cada uno se va para su casa. Pero resulta que en el camino, vamos a poner una cosa fatal, hubo un accidente. Y falleció uno de los dos. ¿Qué pasó? Que ese matrimonio no se consumó. No se consumó. Entonces ahí está lo que se llama el matrimonio rato, pero no consumado. Porque hace rato que tuvieron que morir, pero no se consumó. O que cuando van a la luna de miel, resulta que no, por alguna situación, ya sea, digamos, por impotencia, por algún trauma, por lo que sea, no pudieron tener el acto conyugal. Entonces ese matrimonio, hasta que no se realice el acto conyugal, no está completo. ¿Por qué? Porque ha sido un matrimonio rato, pero no consumado. Tiene que consumarse para que se dé definitivamente el matrimonio. Para poner un ejemplo con lo que pasaba con María y José, que aunque estaban desposados, todavía no vivían juntos. Entonces vamos a decir, por decir una cosa, que era un matrimonio rato, pero todavía no consumado. Y la iglesia, de hecho, sostiene. Y esa era tradición también en esos tiempos. O sea, la tradición es esa. Que se hace primero esta forma, que es como, digamos, ya te entrego a mi hija, pero ya es tu esposa, pero todavía no pueden vivir juntos hasta que se den estas cosas que faltan. Porque aquí, o sea, tratiendo la actualidad, usted sabe que no es así. Que sí puede haber compromisos, pero se puede romper en cualquier momento. Por supuesto. No con ese compromiso de que va a ser tu esposa. Exactamente. O sea, todavía, todavía, el mismo día en que se va a celebrar la boda, si uno se arrepiente, pues ya, se acabó. Pero él te era en persona de palabra. Si yo te la di en palabra, esa va a ser tu esposa. Exactamente. Por eso José asume, ¿no? Exacto. Caramba, ya es mi esposa. Entonces, él dice, oye, mejor voy a abandonarla en secreto, porque ya la asume como esposa suya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que decidió José abandonarla en secreto? Porque como ya era su esposa, aunque todavía no vivían juntos, si él la denunciaba, entonces a María le hacían un juicio y podía morir apedreada. 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 Entonces, él mejor decide abandonarla en secreto. Entonces, dice que el ángel le anuncia, ella dice, no conoce varón, y le responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y lo que nacerá de ti se la llamará hijo del Altísimo, el hijo de Dios. Le pondrán por nombre en Manuel. Lo primero, la concepción de María es virginal. No es por obra de José, sino por obra del Espíritu Santo. Porque también alguien puede pensar, bueno, pero quizá fue que Dios, a través de José, que le dio a José el Espíritu Santo para que en el esperma de José esté el Espíritu Santo que va a engendrar a Jesús. No hablé de eso. Podía haber muchas conjeturas. Que hoy uno cuento de unos pastores, que supuestamente era el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos a dejar eso en otro programa. ¿Qué pasó? Se ve de todo en este mundo, Señor. ¿Qué pasó? Que no hay concurso de varón ahí. Es el Espíritu Santo directamente que, digamos, embaraza a la Virgen María. Igual el ángel se le presenta llenando el camino. Exactamente. El ángel, el enviado, Dios envía al ángel. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que María concibió a su hijo y entonces dice que José, después que el ángel le dijo que la tomara por esposa porque el hijo es del Espíritu Santo, ya él decide tomarla por esposa, se la lleva y dice el texto, que ahí donde va el temita que usan los protestantes, dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz a su primogénito. Dos cosas importantes. Primero, no la conoció hasta, o sea, la interpretación que hacen los protestantes es que después del parto de Jesús, entonces sí que tuvo... Él la conoció. Entonces, si nosotros vemos esa palabra hasta en la misma Sagrada Escritura aparece, por ejemplo, donde San Pablo en la Carta a los Corintios dice que Jesús reinará hasta someter a todos los enemigos bajo sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de someter a todos los enemigos no va a reinar. Claro que seguirá. También cuando Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿significa que después del fin del mundo ya él no está con nosotros? Claro que sí va a estar. O si nosotros vemos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel aparece la historia de David que cuando va con el arca, dice que él va danzando delante del arca y la esposa de David, Mical, se enfureció mucho. ¿Por qué? Porque ella decía, ¿cómo tú, siendo el rey, descubres tu desnudez delante de las criadas? Porque David iba vestido con una ropa, digamos, no la tradicional del rey y entonces danzaba de alegría. Estaba haciendo stripper. Señores, perdónenla. Es que David era especial. Yo no sé, el señor lo amaba demasiado, pero él era especial. Vamos al teto, vamos al teto. Segundo de Samuel 6.23. Ese sí, padre, entonces María no dio a luz con dolor. Eso lo vamos a tratar. Entonces, vamos para que... No eres tripper que estaba haciendo, dice. Dice el texto. Ahí está con Mical, 6.23. Dice. Dice David a Mical, en el 22. Me haré más vil todavía y seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. O sea, ¿después de la muerte tuvo hijos? No. ¿Se puede tener hijos después de la muerte? No. Entonces, yo puedo interpretar también eso. No tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, que después de que murió, tuvo hijos. No. Entonces, esta palabrita, hasta, tiene esto. No quiere decir que tiene ese límite. Exactamente. Que le quieren dar. No tiene ese límite. Lo otro, lo otro, entonces está, hasta que dio a luz a su primogénito. El tema del primogénito. La primogenitura. ¿Quién era el primogénito? Era el primer hijo. Independientemente de que hubiese otros. Es que para eso se utiliza ese término de primogénito. Es que Cristo es el primogénito y el unigénito. Miren. Porque no hay más. Exactamente. Es el primero de todos. Y el único. Y es el único, que lo dirá también San Pablo. Es el primero de toda criatura. Es el primero en todo, dice. También la cabeza, el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ellos dicen, ah, si fue el primogénito. ¿Qué decir que hay más? Significa que después vendrán más. No. Y no. Porque cuando una mujer daba a luz a su hijo varón, el primer varón, ¿qué hacía la mujer? Ese hijo varón tenía que ser reservado a Dios. Era consagrado a Dios. Y si quería conservar el hijo, tenía que hacer un rescate, que se llamaba. Entonces, tenía que ofrecer en sacrificio un animal para poder quedarse con el hijo. Porque si no, tenía que sacrificarlo. Porque era consagrado a Dios, le pertenecía a Dios, no le pertenecía a la familia. Entonces, la mujer que hacía a los 40 días, entonces hacía ya este rito de la primogenitura. Y mientras esta mujer seguía el curso normal y venía otro u otros hijos, pues ya era el primogénito, como quiera, aunque vinieran otros después. Pero si no había más hijos, ya él igual recibió el rito de la primogenitura. El rito del primogénito. Entonces, no es una base para decir que por esto, por ser el primogénito, significa que también tenía otros hijos. Otros hijos. Pero eso lo vamos a tratar también más adelante. Después de esta breve pausa. Porque tenemos que hablar acerca de los famosos hermanos de Jesús. Sí, esos hermanos que no aparecen en la Biblia. Porque hay que buscar. Aparecen en la Biblia, pero ¿qué es lo que significa? Ahí lo vamos a ver. Ustedes no se muevan, que ya casi estamos culminando este espacio. Espero que estén tomando sus acotaciones. Seguimos. Entonces, partiendo del segmento anterior, dijimos que el señor es primogénito y es unigénito. Pero el primogénito no quiere decir que haya tenido más hijo la Virgen. No, 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 no. Sino que es el primero y el único. Es un término. Es como, por ejemplo, ponerle nombre al primer hijo. Exacto. Pero recuerda que es el primero y el único en el sentido de que nació como el primer hijo varón de María. Así es. Pero a la vez es el único hijo, no solamente varón, es el único. El único. No hubo hembras tampoco. Exacto. Y a la vez también es el único hijo de Dios. Entonces, Cristo es hijo único de Dios e hijo único de María, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a otro texto para hablar acerca de la virginidad de María. María, cuando se dice, bueno, entonces, después, entonces, sí, José tuvo con ella y tuvo más hijos, porque se dice en la Biblia que Cristo tenía hermanos. Vamos a leer el texto, el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, del versículo 46 al 50, dice, Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero, ¿qué él se lo está explicando ahí? O sea, pero él está hablando en sentido espiritual. ¿Quiénes son mis hermanos, mis madres? Los que escuchan la palabra de Dios lo cumple. Ahora, sentido carnal, que es el que ellos dicen, no, es que hay hermanos porque dicen tu madre y tus hermanos te Pero ganas como de buscarle la vuelta. Exactamente, pero ahora vamos a ver quiénes son esos famosos hermanos de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús en el mismo evangelio de Mateo se hace una referencia a estos que dicen, los protestantes, que son los hermanos de Jesús. Vamos entonces al capítulo 13, el versículo 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene esto? Fíjense ustedes, aquí aparece María y los hermanos de Jesús. ¿Cuáles son? Dice que son Santiago, Judas, Simón y José. Cuatro hermanos de Jesús. Entonces, dice, ah, pero ahí están los hermanos de Jesús. Exacto. Entonces, no me vengan con cuestiones porque ahí sí dice la Virgen María y dice también están los hermanos. ¿Y cuáles son los hermanos? Entonces, dice Santiago, José, Simón y Judas. Ahora vamos a ver quiénes eran Santiago, José, Simón y Judas. A ver si realmente eran hijos de María. Y además que es un término que se da de hermandad. Mis hermanos de Maús, por ejemplo. Exacto. O sea, y que también los familiares cercanos se les llamaba hermanos. Tenemos, por ejemplo, el texto donde dice, Abraham habla de su sobrino Lot. Lot, recuerden que Abraham y Lot tuvieron que dividirse y después ya conocemos el tema de su domingo, morra y demás. Y, sin embargo, Abraham, cuando le dicen de que se han raptado a Lot, que unos bandidos se han llevado a los suyos, hace la guerra y él va porque tiene que defender a su hermano. Él no dice mi sobrino. En ese momento dice mi hermano Lot. También podemos ver, por ejemplo, cuando en el caso de Tobías, cuando anda buscando con el ángel Rafael aquella encomienda que le mandó su padre, dice que se encontraron en la casa donde había una muchacha que había tenido siete maridos y habían muerto porque un demonio, el demonio Osmodeo, los mataba. Y, entonces, su padre le dice, no busques una mujer fuera de nuestra casa, igual que Jacob. Búscale una esposa a mi hijo de entre mis hermanos, dice, cuando estaban buscando una esposa para Isaac. Y, entonces, el mismo Tobías dice, te tomo, hermana mía, no por un amor carnal, sino porque le correspondía a él, según la tradición, tener a ella por esposa. Entonces, no era una hermana hija de su padre y de su madre, era un familiar, era del clan. Entonces, eso mismo pasaba con el tema de cuando le buscan una esposa a Isaac, que se busca también del mismo clan, de la misma sangre, digamos, pero no que era una hermana hija de su padre y de su madre. Entonces, ahora vamos a ver quiénes son Santiago, yo decía, José, Simón y Judas. Entonces, eso lo vamos a ver en el capítulo 27 del mismo Evangelio de Mateo, del 51 al 56. Entonces, es ya en el momento de la crucifixión, al final ya prácticamente el Evangelio. Dice, en esto, el velo del templo se rasgó, se hendieron, no, perdón. Está en otro versículo. Sí, sí, perdón. Estamos leyendo el versículo. Aquí está, el versículo 55, dice 27, 55. Me fui abajo porque, aquí voy a leerlo como quiera donde comencé. Dice, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas ascendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Eso, ¿por qué lo leí? Porque ahí podemos hablar acerca, por ejemplo, de José. ¿Qué pasó con José? Si tuvo más hijos, a los 12 años se perdió el niño, andaban vueltos locos buscándolo y no aparece ningún hermano de Jesús. Exacto. Cuando Jesús está en la cruz, le entrega a María, a Juan. Si hubiese más hermanos, le hubiese dejado a María, a sus hermanos de sangre. O sea, son hijos de María que carguen ella con su mamá. Y, sin embargo, se le entrega a un discípulo y ningún hermano de Jesús, de sus supuestos hermanos, estaban en la cruz. Estaban presentes. Porque es una cosa también de lógica. O sea, yo muchas veces digo, o sea, hay que tener el mínimo de inteligencia. O sea, porque a mí me quieran inyectar una idea, yo tengo que tener el mínimo de inteligencia para interpretar las cosas. O sea, ¿dónde están esos famosos hermanos de Jesús, esos hijos de María que dicen los protestantes en el momento de la cruz? ¿Dónde están en el momento en que Jesús, a los 12 años, se pierde en el templo? Es que en otro versículo dice a quién pertenece esa persona. Hijo de Fulanitis. Es ahí donde voy. Es ahí donde voy. Entonces, vamos a leer ahora. Es el mismo capítulo del que estaba hablando. Entonces, dice, Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban, entonces ahora, atentos. ¿Quiénes estaban allí? María Magdalena. María, la madre de Santiago y de José. Ahí están. Ya tenemos ahí dos de los famosos hermanos de Jesús. A Santiago y a José. Santiago y José. Y la madre de los hijos de Cebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Cebedeo? Santiago y Juan. Entonces, ahí tenemos a Santiago el Mayor, que es el hijo de Cebedeo, y a Santiago el Menor, que es el llamado hermano del Señor. Lo que pasa es que leen por parte de la Biblia, padre. Exacto. Qué conveniencia. Entonces, ya sabemos que esos supuestos hermanos de Jesús, que dicen los protestantes, son hijos de estas Marías, no de la María, la madre de Jesús. Era muy común ese nombre. De hecho, cuando se habla de María, refiriéndose a María Virgen, se refiere a María como la madre del Señor. Exacto. No simplemente María, sino la madre del Señor. Y aquí aparecen la Magdalena, la madre de Santiago y de José, y la madre de los Cebedeo. Entonces, esos supuestos hermanos de Jesús, quedan ya anulados como hermanos carnales, sino que eran familiares de Jesús. Y también en la parte, ahí a tu madre, ahí a tu hijo, es una entrega para que él la acoja como su madre. No quiere decir que es la madre de él. No, no, no. Ya sabemos quién era la madre de Juan. Exacto. La madre de Juan era la esposa de Cebedeo. Y en esa entrega que tú dices, no solamente se la entrega a Juan, sino también a cada uno de nosotros. Exacto. Porque en el discípulo también nos hacemos presente cada uno de nosotros. Señores. Entonces, la virginidad perpetua de la Virgen María, recuerden, antes, durante y después del parto, el durante, no lo tratamos, pero voy a tomarnos solamente un segundo, como atraviesa un rayo de sol por un cristal sin hacerle daño, así también atravesó el Hijo de Dios el seno virginal de María. O sea, si Cristo fue capaz de introducirse el verbo de Dios en María sin hacerle ningún daño físicamente, ¿no pudo también haber salido de ella? Si Cristo atravesó, estando los discípulos con las puertas cerradas, una puerta, ¿no pudo haber hecho también pasar por el seno de María sin dañarlo? Entonces, creemos una cosa, pero nos aferramos a no creer otras. Exacto. Nosotros podemos parir con dolor y con todo lo que involucra un parto, porque nosotros somos, todavía heredamos el pecado. Exactamente. Y por eso dice el dolor, exactamente, darás a luz con dolor, mientras que la Madre de Dios, como ella es, que lo vamos a tratar en otro momento, la Inmaculada Concepción no tiene pecado y por eso no tiene dolor en el parto. Así es, señores, ya el tiempo apremia. Lamentablemente, hemos concluido por el día de hoy. Nos resta de los dogmas de María. Hoy hablamos de la perpetua virginidad, pero faltan sobre todo la Maternidad Divina de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen María. Así es que ustedes, atentos a los próximos programas, quédense con nuestra programación y si cualquier cosa le faltó, porque se le fue la luz o por cosa del destino, pueden buscar los programas que quedan colgados a través de nuestra plataforma de YouTube. Gracias por la sintonía. Dios les bendiga. El Padre va a hacer una breve bendición, como siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Aleluya, todavía estamos celebrando la Pascua. Dios les bendiga.